Pero, pero mi chichi, ¿qué haces tú ahí así con esa carita de tristeza? Por Dios, mamacito lindo. ¿Cuántas veces te he dicho que vayas a organizar lo que te vas a llevar para el resort para este fin de semana maravilloso, baby? No, mira, mami, yo te voy a decir la verdad. Mira, yo, 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 yo no quiero Jill. Yo no quiero Jill, yo no quiero Jill. ¿Cómo que no quieres Jill, mi amor? Tus juguetitos, tal vez quieras llevarte tu pelotita, tu riego para que se pierdan en la arena, como siempre me haces. Anda, mi amor, por favor, mi vida, voy a recordar las cosas de un fin de semana, todo pagado, fabuloso, mi amor. Te vas a poder servir todo lo que quieras allí en el resort, fabuloso. Anda, mi amor, vamos, vamos. No, no, mami, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo mejor prefiero quedarme aquí en la casa y, 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 con mi papi. Mi amor, hace un mes que yo pagué ese resort, por Dios, hace un mes que estoy hablando contigo de este fin de semana. ¿Cómo me vas a hacer eso? Sí, pero no importa que como quieras ya los resort están tirándole que no quieren dominicanos. Porque roban toallas y comen mucho. No, mi amor, pero nuestro comportamiento es distinto. Además, te voy a preguntar algo, hijo. Si, si, tú no quieres ir, ¿con quién te vas a quedar? Con mi papi. Yo quiero quedarme aquí con mi papi. Tú te puedes ir para tu resort. Entonces mi papi se queda aquí conmigo. Porque yo en realidad no, no quiero estar en un resort. Porque mi papi cada vez que viene aquí, es a traerme la leche y se va de una vez. Yo en realidad no he compartido lo suficiente con mi papi. Pero con tu madre, hijo. O sea, prefieres estar con tu padre que con tu madre, hijo. No entiendo por qué. Porque yo soy tan normal contigo. Tan, tan espontánea, tan cariñosa. Pero hijo. Te voy a decir algo. Aunque me partes el corazón en este momento. Solo a ti te acepto. Que prefieras a papi que a mami. Solo a ti te acepto. Este momento que me estás causando. No, mami, pero no te sientas mal. Porque no es que yo estoy decidiendo entre ustedes dos. Es que también me hace falta. Yo me paso el día entero contigo. Y hace falta un padre. Está bien. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para negarte la posibilidad de estar con tu imagen paterna? Tan auténtica. Llámalo. Está bien. No, yo la llamé hace rato. Viene de camino. Oye, ¿tú lo llamaste ya? Sí, sí, porque es mi padre. No sentí que había como una necesidad de pedir penes. Ah, pero tú me tienes engañada, hijo. Eso solo te lo perdono a ti. Solo a ti. Tú eres el único hombre que puedes hacer eso conmigo. Pero a ti no te gustaría que él vega. ¿Qué? Pues... Pero por supuesto que a mí me da igual. Hola, mi niño. Bueno, parece que estás muy contenta porque te vas sola para la playa, ¿no? Estoy contenta. Porque el niño me llamó y me dijo, papi, me quedo solo en la casa, mami se va y me deja. ¿El niño dijo eso? Sí, y me invitó a venir a pasarme el fin de semana con él. Dime algo. ¿Qué te digo, colorina? Por favor. Eduardo Arturo, tú disfrutas envenenando al niño en mi contra, ¿verdad? No digas... Lo disfrutas, claro que sí. Porque teníamos todo preparado y de repente... ¡Oh, oh, oh! Él se quiere quedar contigo. Colorina, oye lo que te voy a decir. Eres tú el que le metes cosas al niño en la cabeza. La única serpiente que hay en esta cárcel. ¡Oh, serpiente! Víbora, anaconda con cascabel. Así, y... ¿Cuál es el problema? Bueno, está bien. Mientras tanto, yo me quedo con el niño y tú vete a Punta Cana. Está bien. Vete a puntear a Punta Cana. No voy a puntear. Pero disfruto las puntas un montón. La suerte es que yo soy un niño y no estoy entendiendo nada de lo que te voy a decir. Bueno, he traído mi ropa, papi. Y también te traje una pistolita de agua para que juguemos. Oye. Ya que... Ya que... Vamos a estar. Qué alegría, qué alegría, papi. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, sí. Sí, sí. Oye. ¡Ah! 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 ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Eduardo! ¡Cónchole! ¡Ámbar! Dios mío, cuánto tiempo. Eduardo, pero qué joven estás. ¡Gracias a Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Que ese es el niño, o sea, el niño que yo dejé. El que tú dejaste, chiquitico. No, no, que lo ha crecido mucho tampoco, pero no. Pero no me diga que ese es tu hijo. ¡Qué hueque! ¡Sí, yo! ¡Ah! 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 No, te voy más chiquitito, tú me vas a saber en la boca. ¡Ay! ¡Pero no! ¡No! Todavía te puede dar sapi. ¡Y me vas a saber los golos! ¡No! Dios, espérate, espérate. Eduardo, ¿y Colorina dónde está? La Colorina, sí. Colorina, ¿dónde está? Sí, Colorina, eh... Me voy para... ¡Colorina! ¡Cóforo! ¡Colorina! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué bella! ¡A mí me aprecio! No, tú estás más bella. ¡No, tú estás divina! ¡Y por ahí ese cuerpo! ¡Y esa piedra, comadre! ¡Y por ahí ese papá! ¡Ay, favorosa! ¡Ay, qué bella! ¡Ay, les cuento que vine a pasarme Semana Santa aquí a la capital! ¡Ay! Y pensé, tengo que ir donde Colorina y Eduardo a pasar mis vacaciones. Muy bien. O sea, voy a estar aquí con ustedes. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, sí. ¡Ay, por díganme algo, díganme algo, díganme algo! Ajá. Mínimo ustedes tienen más de 20 años juntos. Tenemos de haber 14. ¡No, bueno! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Como 20 años juntos! Sí, 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 tenían en realidad, pero que ya papi y mami se separaron. ¡Ay, te quitaron por tiempo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, cómo va a ser! ¡Ay, cómo va a ser! ¡Ay, pobre Eduardo! ¿Eh? ¡Ay, Eduardo! ¡No! ¡Colorina! Bueno, ¿cómo tú te atreves a dejar a Eduardo así? Sí. Sí, bueno, 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 realmente ella no me dejó, yo la dejé a él. ¡Ah! ¡Eso es mentira! ¡Falso de toda falsedad! Tú sabes, amiga, cuando una no es valorada, una tiene que dejar a Eduardo. Sí, bueno. Ay, pero como quiera veo que aquí hay un buen ambiente familiar, porque veo que se van de viaje con el niño. No, en realidad, en realidad, no se van de viaje conmigo, la única que se va de mami, papi y yo no vamos a quedar aquí solos, o sea. Ay, pero entonces yo funcionaría perfecto, porque lo que tú no estás, yo puedo cocinar y la van a hacer. ¡Ah, muy bien! ¡Claro, claro! Y me quedo con ustedes lo que tú llegas, Florida. ¡Maravilloso! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, muñeñeas! ¡Ay, sí, muñeñeas! ¡Ay, sí, muñeñeas! ¡Ay, sí, muñeñeas! ¡Me hace tan feliz! ¡Colorina! ¡Colorina! ¡Me hace feliz que te quedes! ¡Me aleja! ¡Ay, de verdad! ¡Me reconforta el alma, mi amiga, claro! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Es una molesta que me quede aquí con ellos! Sí, pero mami, pero también tú estás a tiempo de quedarte, también. ¡No quiero quedarte! ¡Ay! ¡Ay, también yo, mi amorcito! ¡No, mi amor! ¡Yo no me quedo ni loca! ¡Yo no me quedo porque yo prometí! ¿Qué? ¡Que iba a disfrutar este fin de semana en un resort fabuloso! ¡Ah! ¡Mostrando este cuerpo divino! ¡Muy bien! ¡En las playas de Punta Cana, mi amor! ¡Gostando y dándole hasta abajo! ¡No, punteando! ¡Y los brazos de la punta! ¡La punta cana! ¡Seguro que no te va a quedar! ¡Yo, yo me retiro! ¡Sí! ¡Tranquilo, que están en buenas manos! ¡Sí, sí, sí! ¡No lo dudo, amiga! ¡Te conozco muy bien! ¡Ay, qué amorina! ¡Que te vaya bien, amor! ¡Disfruta! ¡Se les quiso! ¡Que lo pase bien tu fin de semana! ¡Que yo lo voy a gozar, eh! ¡También! ¡En Punta Cana! ¡Yo también, mi amor! ¡Voy a disfrutar! ¡Ve con Dios, sí! ¡Bye! ¡Voy a gozar, mi amor! ¡Ve con Dios, eh! ¡Ve con Dios! ¡Ve con Dios! ¡Ay, Eduardo! ¡Mira! ¡Y no sé qué quiere que te prepare! ¡Uno sé! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Solo a mí me pasa esto! ¡Ay! ¿Qué pasó con orina? ¡Meteorología, amiga! ¡Meteorología! ¡Acaba de informar! Mira, lo escuché de la vecina que tenía la radio a todo volumen, mi amor. Meteorología, lluvias, chubascos, aguaceros, una cosa infernal, el sábado en el cielo es triste. ¡Ya! 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 ¡Qué buena tu analogía! ¡Ja, ja, ja! Pero una cosa es el agua de piscina, de playa, agua salada, buena para la piel, para exfoliarme. Y otra cosa es el agua de lluvia, agua que enferma. Recuerda que apenas me cae una llovita. ¡Achú! ¡Achú! ¡Ay! ¡Perfecto! Bueno, creamos aquí como familia, amigos, una comidita... ¡Pero mi amor! ¡Tan hermosa! ¡Tan bella! ¡Ay, gracias, amiga! ¡Que acaba de ocurrir algo! ¡Nosotras, amigas de hace tantos años! Yo recuerdo que a ti te encantábamos hacer la lluvia. ¡Achú! ¡Sí, amiga! ¡Ay, vamos a mojarme! ¡Pero bueno! ¿Le preparaste de comer entonces? No, no, no. No vas a preparar de comer. Yo que soy tan buena amiga, mi amor, te invito a que te vayas el fin de semana para el restaur. ¿Qué te parece? ¡Sí! ¡Ay, mi amor! ¡Fabulosa! ¡Ay, lo que pasa es que yo no ando con mucho dinero! ¡No te miras todo! ¡Está pagado, mi amor! ¡Aquí está la reservación! ¡Todo pagado! ¡Ah, porque la maleta la dejé en la casa! ¡No, mi amor! ¡Mi traje de baño de marcas! ¡Fabulosos! ¡Fabulosos con cositas, piedritas! ¡Fabulosos con dichos! ¡Ay, es que yo quiero pasármela con usted! ¡Ay, no, mi amor! ¡Pero si allá vas a conocer gente divertida, chula! ¡Fenomenal! ¡No, mi amor! ¡Puntacana! ¡Ve a puntear, que tú sabes eso! ¡Anda! ¡Anda! ¡Vaya! 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 ¡Puntacana! ¡Puntacana! ¡Punta! 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 ¡Pero entonces! ¡Pero puedo volver a visitar! ¡Si! ¡Si dejan algo de ti vuelven! ¡Ja! 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 la pase con él. Bueno, pero lo que pasa es, Colorina, que aquí hay una sola cama y tú duermes con el niño, ¿dónde dormiría yo entonces? Pues, tendremos que buscar una solución. Tranquilo, tranquilo, que ya encontré la solución. Váyanse a la cama para la hipócrita. ¡Gracias!